Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos El día de hoy jugamos en escuadra con mi compita Donato, Yankee y Josué07 Yankee y Donato se pasaron a la región de norte con unas cuentas prestadas, no van a tener el nombre de ellos Pero estuvimos en Discord platicando mientras jugamos un par de partiditas Y salió una muy buena que me gustaría traer al canal ya que es raro que juguemos con ellos Y no quise perder la oportunidad, así que espero que se la disfruten, son más risas que nada Y otra cosa, no olviden suscribirse todos al canal, activar la campanita, todos los nuevos, muy importante Un dato curioso muchachos, un dato que casi nadie sabe Si la mitad de las personas que ven mis videos estuvieran suscritas al canal Ya seríamos 10 millones, porque hay muchas personas que miran los videos y no están suscritas Así que me ayudarían demasiado y pues sin nada más que decir, los dejo con el video Vea cracks, vamos con el mundo dejando su like, suscribiéndose porque es la última partida Vamos La última partida 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 ¿A dónde voy muchachos? Porque a Klog no llegamos No llegamos a Klog, bueno, vayamos a... Si, si llegamos, si llegamos Antroi dijo que llegamos, Antroi dijo que llegamos, Antroi dijo que llegamos Antroi dice porque yo creo que llegamos, vale Vamos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, no, 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 no Ojo, solo uno contra cuatro, no, bugaque, ah, no, no, son cuatro son cuatro bro calmado chaval dios tia van a ser cuatro porque van a estar muertos vamos 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 separen 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 no vale separen separen eh ya cayeron ya cayeron cayeron en la casa si cayeron en la casa en cual en la del medio o en la de abajo si en la de medio y la casa que esta es un vato uno esta abajo esta abajo cuidado muchachos cuidado jose estoy cubriendo va a bajar ahi bajado bueno yo estoy cubriendo no esta ahi atras BUENA BUENA ven por mi crack no esta ahi esta venga crack la verdad es que este directo me parece durisimo creo que lleva una kill si me muero se le mueren las manos y no sabes como te ha dado un golpe como te vea jaja una putiza gris jajaja nos caemos a coñazos ayer entré a directo de antronix y justamente entré donato y le dijo na huevo na crack es que un mes viviendo con ustedes crack y me pegaron esa palabra na huevo na ayer ayer estaba subiendo en mi agua y no le atine y dice na huevo na jajaja jajaja que si me dan un bote que? un botiquín jajaja no es que no te entendimos jajaja jajaja es la sensacion que dices puta ya me salio el jale de bañera jajaja jajaja aguas mira para uno o que? no 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 todos estan aqui uno en containers y otro atras de la verde de la pared verde y otro ahi en medio hay uno que esta detras de la pared verde pero bien al fondo eh llego que le entremos al rush al que esta aqui solo en containers hay uno nada mas aqui yo pongo pared dale dale pues yo voy a parar ya por aqui muchachos cuidado que hay uno que esta esperando ahi gente viste ya? esta pared ya la quite y no hay nadie ok pero hay si esta lleno para adentro se fueron para adentro me tengo para curarme toma suelta te dejo cura mira mira al fondo ya lo vi si estan en el fondo en el garaje todo 195 por allá como unos ratones uff uy 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 pero a ver voy a echar uno creo que se fueron a la garita del fondo dejame reviso estan en la garita del fondo locos si los vi bajaste a uno krik si dos josee donde estan pegando josee si no es que la pistola esa que tiene veneno no lo he revisido no lo he revisido no lo he revisido si 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 ahi donde esta ahorita meteremos una escuadra aqui krik pero hay mas problemas aqui eh ahorita cuando jose se cure voy no tengo para curarme no tengo nada yo tengo cura josee esto viene bajando ok vamos vamos con los muchachos krik voy 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 yo es que tengo el AK con astir al 1 hermano vamos 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 me caí sin cura ya lo volví a tirar dios mío que asco esta arma sin astil vamos Antronio voy contigo a rushar vaya 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 ve Josué ve con ellos no tengo curación hermano bien Antronio teníamos otra escuadra en la garita de Mars eléctrica por factory no se han de haber bajado todavía me arroba que te robé la M14 toma toma seguirán en la garita si 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 ven siguen allá siguen allá los ves si están ahí los veo si los veo igual Chris donde hay gente en la garita ya tiré uno buena tan fácil es lo pueden matar lo volví a tirar bien si tienen armas con buen astil los matan porque están regalando lo volví a tirar una más y se muere solo lo volví a tirar rompan 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 tira uno se está acercando rematao uno ha sacado un tiro rompan 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 rom mataron como a 3 hay 3k de muerte los agarraron faltan 10 mil likes para los 25 mil todo el mundo déjelo y ya que vas a hacer con 10 al millón no sé van a estar aquí todos así que vamos a festeca para esas fechas van a dar donato y yankee todos acá no victorin espera unos retos y también cuando llegan los 10 millones hermano no vamos a las fechas perfectas crack oye si es cierto dile a Jair que ya no suba porque está subiendo muy rápido que ya no suba Bidet y después yo llegué a la 23,600 y ya hacemos fíjate y a la 23,000 ah ya vi a la madre Baje uno, baje uno yo baje a otro eh detrás de mi WTF bajele, bajele, baje Oh sheap una pared Oh sheap, Oh sheap una pared Nos rusean por acá Bueno, 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 bueno Yo me estoy curando Buen, muchachos Buen, brato Los de techo rotos Van, ganero, van, ganero Van, ganero, de aquí al frente Sí, están aquí Brother, ¿les puedo llegar por aquí por donde yo estoy? Aquí por este nivel A ver, ¿cuántos son? ¿No lo marca? Ahí está Lo vi, lo vi Están separados Hay uno por atrás de nosotros En la tirolesa Con BSS WTF No, bro Oh, shit Lo dejaron a un tiro No, Ian, estás bien lejos Te puedo salvar ¿Dónde te doy? Estoy, estoy, estoy en un árbol, estoy en un árbol cubierto Dale, dale, voy, voy Voy, voy, irlo más rápido ¿Dónde sale tanta gente, hermano? No tengo pared ¿Dónde te tumbaron? ¿Dónde te tumbaron? Del ganero, del ganero, del ganero Eh, ¿nos movemos a la escuela o qué? De una Dale, dale, dale Pero estamos en la maldita ruina aquí Bueno ¿Qué es lo más, eh? José Estamos Un poquito en la quille, verdad Mórete a la escuela Mórete a la escuela Corre, 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 corre Ven, 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 José Vámonos, vámonos Sígueme, sígueme, sígueme Mata a ese güey, mata a ese güey Lo matan a ese, ¿no? Sí, sí, sí Buena Bueno, granero, granero Balcones por allá Uh, buena Uy, buena, loco Sobrevivimos No, de todos lados Pero había gente atrás, había gente atrás Sí, 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 pilas ¿Alguien me da una pared, loco? Yo tengo nomás una ¿Suelto una? ¿Está bien? Ah, la agarré yo Pate, toma Ahí está No, la agarré Ahí está Están en el... Ahora, y generan una Ahí me dan una, Krik Yo voy a ver si este drop tenía pareja No, no, está más looteado Las vamos armando Yo creo que nos podemos Por derecha O de una al granero, Krik De una al granero, ¿no? Para luchar ¿Los vamos por derecha? Mira, mira, y todos van por aquí Van por aquí Vamos, vamos Está en la L En la L, loco Romper nalgas La miércoles Este tipo de agua La de fastidio tiene, vale Uy, tiré uno En la techo roto Avanza, avanza Vamos, vamos Por izquierda Aquí en la L sigue uno Aquí eran paredes Estoy contigo, Donato Tengo franco Vamos, vamos ¿Dónde logramos? Vamos, vamos ¿Tú tienes cuántas paredes? ¿Eh? ¿Cuántas paredes tienes? Una Dale, vamos Vamos con ellos Porque yo no tengo nada ¡Uy! Tengo otra vez a paredes Tengo cero curas Ya vi las paredes Sí, sí, ahí se están matando Vamos, KS Dejadme un sub-like Todo el mundo Tenemos que Están desde aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora ¿Qué? Uy, 71 Lo bajé, lo bajé, Jam Bueno Ok Ciento Lo bajé, lo bajé Lo bajé Está detrás Está huyendo Está huyendo está huyendo, corran, 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 corran detrás de la barrera y la matan ¿Quién lo está festejando aquí? Vamos, vamos, vamos Sonos tóxicos, enfermos Tóxicos Buena, buena, buena Ahí está, esperándome, esperándome Buena No ha muerto, no ha muerto Muerto Buena, loco Queda uno, queda uno A la bestia, ya cree que no se ha ganado Osue, 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 dale, dale ¿Dónde está? Te ves, está por aquí, te ves, está por aquí Vamos, vamos, vamos ¿Y esa humildad, Krik? Venga, crack No se ve más, dale Apenas la consigamos, suerte la hace, Krik, eh Dale, dale Yo no le voy a disparar Yo no te voy a disparar para que se asume No, tú, ¿dónde estará? Vamos, José, vamos Míralo, 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 míralo ahí está abajo ¿Dónde, dónde? Allá, allá pusieron algo, loco Ah, no, era lo de ella Ah, no, era lo de ella Ah, no, a ver No lo veo, hermano No lo veo, hermano Ahí está, ahí está, ahí está, Krik Imagínate Ahí viene, ¿qué te vas a hacer, Krik? Ahí está, sale una pata Sale en patineta volando Míralo, míralo, míralo Dale, 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 dale Vamos, está marcado, está marcado Dale, 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 dale Bueno, déjame acercarme, déjame acercarme Está ahí, está ahí en sin parra Se va a suicidar antes de que se suicide Rompan, 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 rompan Para que no se suicide No, métete, Krik ¡Métete! No, nos mata ¡Métete! Eres terrible, 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 terrible Esperen, no, le llevo para matarlo Pero regresa Karnel No No No, wey No, loco No, no Hermano, no puede ser Uh, las kills, hermano Esa partida durísima, ¿para acabar el directo, Krik? muy buena muy buena